Hace muchos años, ciudades vecinas estaban en invierno. Un día, la diosa del Pantío Griego hicieron un artículo. Y ahí, empezaron las olimpiadas. Antigamente, había muy pocos deportes y se les convirtía en hombres, pero más tarde eso cambió y pudieron competir mujeres. Las ganadoras eran premiadas por una corona de olimpi y eran muy respetadas. En la actualidad han cambiado mucho. Actualmente, hay 33 deportes de diferentes modalidades y participan en total de 104 países. Y hoy, os vamos a presentar algunos de ellas, realizados por nosotras. Actualmente, ¿por qué? Actualmente, ¿por qué? Actualmente, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Todos los Juegos Olímpicos tienen una. Las mascotas son las embajadoras de los Juegos Olímpicos. En la actualidad existen varios Juegos Olímpicos. En la actualidad existen los Juegos Paralímpicos, que son para personas con alguna discapacidad. Los Juegos Invierno y llegaron a chichir los Juegos Olímpicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.